A juicio, el atacante de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Un tribunal en Buenos Aires dio inicio al proceso contra Fernando Zavac Montiel, un ciudadano brasileño residente en Argentina que en septiembre de 2022 apuntó un arma a la cabeza de la entonces vicepresidenta en medio de una multitud a las afueras de su residencia en Buenos Aires. Su novia, Brenda Uliarte, y otro sospechoso acusado de participar como cómplice también serán procesados. El acusado se justificó este miércoles durante la audiencia. Es un acto de justicia y no fue un acto en el cual traté de favorecerme económicamente o por otro lado. Con respecto a la persona de la doctora Fernández de Kirchner, los acusados se enfrentan a penas de hasta 25 años por intento de homicidio premeditado. La fiscalía citó como pruebas los mensajes de texto entre los acusados. Esto fue lo que dijo el abogado defensor de Uliarte. Los mensajes, vuelvo a decirlo, están todos dados en un contexto de violencia de género. Ella lo único que hacía era decirle todo que sí, no es que alentó ni colaboró. El arma en cuestión fue peritada en varias oportunidades, siempre de diferentes versiones, y la misma, a mi entender, era no apta para el disparo al momento. Incluso no tenía bala en recámara. La expresidenta ha criticado la investigación y alega el encubrimiento de una conspiración por parte de adversarios políticos. Fernández de Kirchner fue presidente entre 2007 y 2015 y es una figura controvertida, apreciada y también odiada por detractores de su populismo de izquierdas.